Ha habido una tendencia en Latinoamérica, sobre todo en los últimos 5 o 6 años, donde los candidatos se creen autosuficientes. Yo sé lo que el pueblo le quiere, yo sé lo que el pueblo quiere oír, yo, 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 y entran en una actitud yoísta. Hablar de votos duros es medio complicado, porque no es fácil detectar ni es fácil estimar ese tema de los votos duros. No está sencillo. Te pongo un ejemplo. El PRD tiene 700, 750 mil afiliados. Mi pronóstico es que probablemente ellos no saquen 300 mil votos a nivel de presidencia. Entonces, ¿dónde están esos votos duros? No están. Ese voto duro desapareció hace mucho. Está con nosotros Orlando Goncalves, consultor político internacional. ¿Cómo estás, Orlando? Muy bien. Está personalmente aquí en Panamá. Feliz de estar aquí. Déjame, déjame ponerme acá. Ah, cambiame. Voy a quedar así fuera de la cámara. Después va a parecer que tengo un problema contigo personal. ¿Cómo estás, Orlando? Qué gusto verte. Bien. El gusto es mío, como siempre. Dos semanas para elecciones en Panamá. Dos semanas. Cuenta regresiva. Cuenta regresiva. Cuenta regresiva. Estoy contando. Tú vas a estar en Panamá el día de las elecciones. Claro. Bueno, eres bienvenido acá en la noche que vamos a estar hasta ahora, altas horas de la madrugada. Así viendo. Porque tú sabes que la elección de presidente es a medio aburrida. Ya uno el viernes o sábado y uno sabe qué va a pasar. Es muy posible. Pero la otra no. Sí. Está todo muy enredado. La otra no. Está muy enredado. Y aquí son cuatro o cinco. Entonces, esas son las interesantes. Sí. El alcalde. Estaba viendo que la del alcalde de Panamá no va a ser tan obvia como parecía. Eh, yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Pareciera ser que está medianamente consolidado. Lo que me sorprende es que quien va a la cabeza no haya podido aumentar. Ha hecho, de hecho, ha bajado un poco. No mucho. Por eso te digo que yo siento que todavía hay gente que está en la pelea. Pero, como lo conversábamos hace rato, fuera de micrófonos, la cantidad de errores estratégicos que están cometiendo la gran mayoría de las campañas es impresionante. Por lo que sí todos. Es impresionante. Sí. Lo hablaba, te quito cinco minutos de lo que íbamos a hablar, de que normalmente una campaña está muy asesorada por expertos en comunicación política. En Panamá no hay tantos, para que seamos honestos. Tú sabes bien. Y los pocos que más o menos hemos sido entrenados en el tema, no estamos en el tema, así que yo me he tocado ver gente que está, gente de los medios de comunicación o de las relaciones públicas, que da el salto con algún mínimo conocimiento, sin haber hecho política en su vida, y solamente con conocer a dos, tres tipos de los medios, lo cual es un problema no para ellos, sino para el candidato. Así es. Pero eso lo tiene, esa evaluación tiene que ser el candidato. No es lo mismo hablar con Fernando Goncalves que habla con Guillermo Ruiz, pero tampoco es lo mismo hablar con una periodista que está especializada en, no sé, redacción en un periódico. Claro, mi percepción es que en términos generales, en Latinoamérica hay una onda, primero hay mucha piratería en el mercado, sin duda, y eso ha dañado mucho el mercado. Hay gente que se da de consultor político y cuando revisa sus credenciales ni siquiera las tiene y algunos son muy inventados y yo hice la campaña de Bukele, yo hice la campaña de etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando vas a ver, realmente no le han hecho nada. Uno. Dos. Hay una tendencia en Latinoamérica, sobre todo en los últimos cinco o seis años, donde los candidatos se creen autosuficientes. Yo sé lo que el pueblo le quiere, yo sé lo que el pueblo quiere oír, yo, 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 y entran en una actitud yoísta y hacen campañas yoyistas y realmente no se dejan asesorar en muchas veces. Entonces, eso puede traer inconvenientes y lo estamos viendo cuando tú analizas campaña por campaña y ves, oye, este tipo, ¿por qué dijo esto? ¿Por qué hicieron esta acción? ¿Por qué se mete en esta pelea? En fin, definitivamente hay errores estratégicos en las campañas en Panamá enormes. Yo creo que valdría la pena, quizás después de la elección, sentarse a escribir y a documentar todos los errores que cometieron las principales campañas, pero cuando tú analizas más abajo de las presidenciales, para alcaldes, para diputados, ves que también cometen error tras error tras error. Y campañas de alcaldes y de diputados que cuestan una infinita fortuna, pero es precisamente porque como no están asesorados, y yo lo sé todo, yo conozco a mi elector, de repente o ganan por los pelos o pierden y no saben por qué. ¿Cómo es posible que mi gente me ha abandonado? Es correcto. Porque yo le he entregado, le he dado, de hecho. Es correcto. Hay una tendencia todavía que va de salida, pero todavía está, del clientelismo, no, lo cual además cada día es más caro y cada día es más ineficiente. Pero todavía hay esa mentalidad de que eso funciona y de que yo le pago a la gente y entonces la gente me moviliza. Y el término votos duros, cuando los votos duros era una cosa de hace 30, 40 años, cuando había identidad partidista y había afiliación partidista y había compromiso con una ideología o con un partido político. Eso no existe hoy. Entonces, hablar de votos duros es medio complicado porque no es fácil detectar ni es fácil estimar ese tema de los votos duros. No está sencillo. Te pongo un ejemplo. El PRD tiene 700 o 750 mil afiliados. No. Mi pronóstico es que probablemente ellos no saquen 300 mil votos a nivel de presidencia. Entonces, ¿dónde están esos votos duros? No están. No están. Ese voto duro desapareció hace mucho tiempo. Es correcto. Pero nadie se nos dice. Bueno, está el Partido Panameñista. El Partido Panameñista tiene rato de estar sacando un dígito. Lo hizo en la elección del doctor alemán, pero como que quisieron ignorarlo porque después ganó Varela. Pero con la de Blandón. Y te estoy hablando de dos personas que son buenos políticos, que son buena gente. O sea, no los puedes acusar de ladrones ni de corruptos. Es un tipo, especialmente Blandón, que es un tipo que sabe hacer campaña. Que saque un dígito en una elección presidencial. Te dice, oye, vamos a estudiar qué está pasando aquí. Es correcto. Será que la marca del partido se nos cayó. Pero nunca se hizo eso. Claro, pero entonces ahora tienes una campaña que dice la marca. Que algún día alguien tendrá que ayudarme a explicar qué significa eso. La verdad que ese mensaje a mí me ha confundido mucho. Yo estuve en un partido en que yo me di cuenta, cada vez que tú te montes sobre esta marca te va a hundir. Yo recuerdo en la elección pasada que un personaje que fue candidato a diputado y que por supuesto llegó detrás de la ambulancia en el circuito donde corrió, me decía, es que usted no sabe cuando la gente ve ese color y ve ese dibujo, la estrella, se refería a la estrella. Eso es poderosísimo. Bueno, cuando el señor me dijo eso, yo entendí que estaba perdiendo mi tiempo. Terminé la reunión. Por supuesto, el señor llegó detrás de la ambulancia. Por supuesto. No, no, no. Se pierden porque creen que saben. Por último, para terminar de preguntar por las elecciones de aquí, porque quiero hablar de Ecuador, que es bien interesante, porque se puede reflejar aquí eventualmente. En internet, ya no te hablas de redes sociales. Internet, ¿ha influido, ha movido la aguja aquí en Panamá? Mira, sí la ha movido, en mi opinión, en los centros urbanos, donde la penetración es relativamente alta. No así en las zonas rurales, evidentemente, porque es la mitad del país. Pero sí ha habido cierto cambio. Ahora, hay una saturación también de la cantidad y la diversidad y la diversidad de propaganda, más que de mensajes estratégicos. Y luego, el otro error brutal que se comete es que diversifican mucho y tratan de emitir muchísimos mensajes en muy corto tiempo y a la final la gente no termina captando nada. Yo siempre pongo el ejemplo, oiga, el banco tal no cambia de publicidad todos los días, la mantiene meses, el mismo spot publicitario. La casa de hamburguesas X no cambia el spot sobre la hamburguesa que promociona todos los días, lo mantiene durante meses. La tarjeta de crédito no cambia. Entonces, ¿por qué es que usted en política, que además tiene una barrera para lograr conectar con la gente por el hecho de ser política? ¿Vas a cambiar tu mensaje? Hoy dices una cosa, mañana dices otra, pasado dices otra. Cuando lo que tienes que hacer es repetir y repetir y repetir y repetir. ¿Sabes, Orlando, que yo tengo varias encuestas? Pues no estoy aquí por gusto, no. Yo tengo varias encuestas para saber quién me está escuchando. En Panamá, la radio se escucha mucho en el sector rural. Pero, ¿qué es el sector rural? No es metido en la comarca. El sector rural es todo lo que está alrededor de la chorrera y la chorrera. Todo lo que está alrededor de Areján y Areján. Todo lo que está alrededor de Chepo y Chepo. ¿Qué es el sector urbano? Esto aquí es donde estamos nosotros. Es correcto. Excepto cuando vas en el carro. Es correcto. Y cuando vas en el carro, no se ha medido aquí en Panamá, pero yo tengo el estudio que se hizo en Costa Rica en diciembre de este año, en Costa Rica, que para, aunque tú no lo creas, no es tan diferente de Panamá. Y me dice que la gente prefiere escuchar en el carro música, la gente de más de 45, 50 años que escucha radio, prefiere escuchar música de los años 70 y 80. En inglés y en español en ese orden. Es correcto. ¿Tú lo viste? Yo te lo enseñé. Y yo me preguntaba, entonces, ¿dónde está el internet? Ajá, en el centro urbano, la gente que está en la casa, la gente que está en su oficina, pero en el área urbana. Es correcto. Es gente que está trabajando. No, y digamos... O sea, que el espacio de tiempo de penetración de internet en un país como Panamá se achica con respecto a la televisión. Es correcto. La televisión sigue siendo el rey. Cuando uno pregunta en las encuestas cómo se informa a la televisión de señal abierta, por lejos. Llega a la casi previa de la televisión. Claro, por lejos. Pero la radio tiene un gran impacto y, por supuesto, las pantallas pequeñas, los celulares, tienen impacto en los centros urbanos. Y cuanto menor es la edad, más impacto tiene las pantallas pequeñas. Ese abandono precipitado de muchos candidatos del método tradicional de llegar, no les habrá influido en esta elección en Panamá. Definitivamente. Piensan que con las redes lo tienen todo. Y luego saca las métricas. O sea, ¿cuántos...? No, no, no. Esto explotó. Se volvió viral. Ah, sí. ¿Cuántos lo vieron? Oye, 30.000 personas. Ah, excelente. ¿Y de dónde son esas 30.000 personas? Saquemos la cuenta. Hay un caso buenísimo. Vox, en España, es el partido que siempre gana las elecciones en Twitter. Sí. Yo tuve un cliente, fue quizás mi cliente con el que duré menos tiempo. Duré cinco semanas. A la semana cinco vino los dueños de una página de Facebook que se llama Badabun, que tiene millones de seguidores. Y entonces le hicieron una demostración en vivo del impacto que ellos iban a lograr. Y entonces hicieron en vivo una publicación, estando yo ahí, y por supuesto a los segundos comenzó miles, miles, miles. Y entonces el cliente, por supuesto, orgasmos múltiples. Perdón por el término, pero tuvo orgasmos múltiples. Y entonces yo comencé, cuando comencé a examinar los likes, y entonces el cliente me decía, ¿viste? Tú no sabes, tú no conoces. Aquí está, mira los miles de likes y apenas han pasado diez minutos. Sí me parece muy interesante. Lo que no logro entender es cómo va a ser la gente de Uganda, la gente de Ucrania, de Polonia, de Bolivia, de Venezuela, para votar aquí en Tijuana. Eso no me queda claro. Y no lo entendió. Salí de esa reunión, fui al hotel, llamé a la aerolínea, cambié mi boleto, hice check-out, adiós. Yo imagino que llegó detrás de la ambulancia. No terminó bajándose de la candidatura un mes antes porque no superó el 1%. A mí me decía Diego que Arevalo fue, logró penetrar con una campaña de TikTok. Pero Arevalo también lo apoyó, el desastre del gobierno de Guatemala. Ahí hubo varios factores. Uno, el desastre del gobierno de Guatemala. Dos, el desastre de las municipalidades. Tres, el desastre de los otros candidatos. Y cuatro, lo disciplinado que fue Arevalo con el tema de las redes en decir, bueno, ¿a quién escucha en las redes? Y a eso se enfocó y de eso no se salió y le fue bastante bien. Tú has asesorado presidentes en Guatemala y has ganado elecciones en Guatemala. Y yo que hubo un tiempo que iba mucho, puedo decir con propiedad, que unas elecciones en Panamá, nada que ver con unas elecciones en Guatemala. Las elecciones en Guatemala son infinitamente más complicadas que aquí. Es correcto. Cuando tú ves la votación de Arevalo, fueron solos los centros urbanos. Él perdió en todo lo rural. Me cuesta que tú puedas poner en un solo ramo todo el tema de tu promoción. Yo estoy seguro que lo de TikTok impactó, pero en el área urbana que lo necesitaba porque le iba bien. Urbana y además en menores de 25 años. Pero porque tenía conocimiento de cada área micro. Exactamente. Microsegmentó y le fue muy bien. Aquí no se ha hecho eso. Es correcto. Hablando de micros. Uno que... Yo pensé que no había salido bien, pero como lo explicaste no le salió tan bien. Este fin de semana hubo un referéndum ayer en Ecuador. Que como habíamos hablado, era más o menos... Tenía algo en relación con lo que sucedió con la... El asalto a la Embajada de México. El asalto a la Embajada de México. Dos semanas después se hace este referéndum. Hay una votación que no estoy muy seguro si fue muy alta. Pero sí, el resultado fue un número alto, 70% a favor de la mayoría de los temas, las preguntas. Pero habían dos preguntas que curiosamente no se aceptaron. Es correcto. Ayer se hicieron dos cosas. Se hizo un referéndum y una consulta popular. La consulta popular llevaba a modificar algunas leyes. El referéndum es cambios constitucionales, vinculantes. Una participación del 72% de la población, a pesar de que el voto es obligatorio para las personas que están entre 18 y 64 años. O sea que hay que prestar atención a ese punto. De las 11 preguntas, complejísimas todas, porque primero eran largas y segundo tenían anexos. O sea, si la gente realmente quería leer, era enredadísimo leer aquello. De las 11 preguntas, había dos que a mi manera de ver eran las que más le interesaban al presidente Daniel Novoa y a su entorno familiar. Y fueron exactamente las dos que no fueron aprobadas. La primera tiene que ver con la posibilidad de que Ecuador acepte arbitraje internacional en controversias comerciales. Cosa que la constitución expresamente lo prohíbe. ¿Por qué querían eso? Bueno, porque una de las mayores bananeras del mundo y una de las mayores camaroneras del mundo, cuyo dueño es el papá del señor presidente, pues tiene algunos clavos legales con este tema. Y la segunda era que querían introducir el trabajo por horas, que yo te pueda contratar por horas. Entonces tú, Guillermo, vienes los lunes de 9 a 10, los martes vienes de 4 a 8 de la noche, los viernes, los miércoles vienes de 11 del mediodía a 3 de la tarde, etcétera, etcétera. No, pero eso es maravilloso cuando tú tienes un trabajo de bananeras, ¿no? Así es. Cuando tú eres el que lo pagas, sobre todo. Entonces, esas dos preguntas fueron rechazadas. Entre el 59 y el 63% respectivamente, el rechazo. Las otras nueve preguntas que tenían que ver con temas de seguridad y temas de ampliación de penas para la gente involucrada en narcotráfico y delitos de ese orden, lavado de dinero, temas para darle más potestad a las Fuerzas Armadas y que pudieran participar y apoyar a la policía en labores de seguridad fueron aprobadas con un margen del 63 al 71%. Entonces, es una victoria amarga para el presidente Daniel Novoa, definitivamente. Victoria porque de 11 preguntas, 9 salen y está en concordancia con su planteamiento en campaña electoral. Recuérdese que él fue electo por apenas 18 meses y que en febrero del año que viene hay elección presidencial nuevamente y elección de asamblea porque es en el momento que termina el periodo. Entonces, el presidente Novoa está en una lucha contra el tiempo para mantener sus niveles de popularidad que venían bajando. De hecho, lo conversamos hace un par de semanas cuando ocurrió el hecho del asalto a la embajada. Mi percepción es que allí privó el criterio político. O sea, me vale gorro la condena internacional, me vale gorro que México... Ya veremos. Ya veremos cómo lo resolvemos, pero quedo como el hombre fuerte, el bukele ecuatoriano que defiende al pueblo y que no permite la impunidad. De hecho, la orientación de la consulta y del referéndum, al haber 11 preguntas, 9 iban relacionadas a ese tema de seguridad y justicia y dos metidas allí casi de contrabando de temas muy ligados a los negocios de la familia. Hay un coctel peligroso porque este señor tiene respaldo de los principales medios de comunicación. Teleamazonas, Ecoavisa, CBT, el propio Radio Mundo. El poder de la pauta es importante. El poder de la pauta es bastante alineado. O sea, colchón para rescatar un poco, alinear de nuevo los chacras para que se le pongan todos. Creo que lo tiene. Lo tiene, sin dudas. Tiene a su favor mucha debilidad de la oposición. El expresidente Rafael Correa no ha entendido su papel de expresidente. Entonces, desde el exterior trata de ser protagonista y genera polémica. Entonces, anula el hiperliderazgo de Correa, anula cualquier otro liderazgo. Entonces, no ha permitido que la oposición crezca. Es el propio presidente Correa el que ha generado esto por su estilo de liderazgo. Y esto favorece al presidente Daniel Novoa. Sumado al tema de recursos económicos con los que cuenta, en lo personal, sumado al tema que acabas de mencionar, de la alineación de los medios que están buscando una estabilidad del país. Cosa que el presidente Novoa también está buscando. Y combatir la guerra que tienen. Por ejemplo, ellos cerraron el año pasado con 40 homicidios por cada 100.000 habitantes. La cifra más alta de toda Latinoamérica. Homicidios violentos. Sí, secuestros y torturas y todo aquello. Exactamente. Entonces, hay factores alineados para que él logre desarrollar esto. Y eso ha sido su foco. En lo económico, ha tratado de hacer una que otra cosa. Arrancó subiendo el IVA, lo cual generó un impacto negativo en el bolsillo de la gente. Y eso fue lo que produjo una merma en su popularidad. Porque tocaste el bolsillo de la gente. La gente tenía la ilusión de que venía un empresario. Y que entonces, por ser un empresario, la economía iba a surgir. Y entonces nos iba a ir mejor. Y llegó este señor aumentando la cuota del IVA. Entonces, le impactó al bolsillo. Eso hizo una pérdida. De su popularidad. No grave. Pero venía embajada. El tema de asaltar la Embajada de México. Paró esa merma. Esa caída en la popularidad. Porque lo pone como el hombre fuerte. El hombre que está dispuesto a todo para defender al pueblo y al país. Con esa narrativa. La consulta y el referéndum iban orientados mucho en ese sentido. Entonces, vuelve a rescatar los niveles de popularidad. Ahora, le toca de aquí. Estamos en abril. Le quedan 10 meses para generar resultados positivos que le permitan reelegirse en febrero de 2025. Por ahora, tiene la mejor opción. Se ha demostrado que si quieres hacer algún tipo de cambio de ese tipo con consulta popular por medio, mientras más rápido, mejor. Mira, en la elección de Paraguay con Horacio Cartes en 2010, creo que fue la elección, dos meses antes ya sabíamos que ganábamos. Un mes antes estaba clarísimo, además, por cuánto íbamos a ganar. Lo habíamos consolidado, trabajamos durante año y medio en esa campaña. Yo le sugerí al entonces candidato, le dije, Horacio, tú has hablado de cosas que requieren un cambio constitucional porque la constitución está anclada hace 30 años atrás. Mi consejo es, una vez que ganes, tu nivel de popularidad se va a disparar. Una vez que asumas tu nivel de popularidad, vuelve a subir otra vez. Pero rápidamente comienza a caer porque a mayor expectativa, mayor puede ser la decepción. A todos le pasa. A todos, eso no hay que, eso está escrito en piedra. Entonces, hace los cambios, impulsa los cambios constitucionales en la arrancada. Por supuesto, no hizo caso, hizo lo que él consideró y trató de hacer al final del cuarto año un cambio constitucional que además estaba enfocado en permitirle a él reelegirse. ¿Qué sucedió? Bueno, hubo protesta, hubo dos muertos, después de dos muertos, entonces él retira la propuesta y entonces se va y renuncia a la presidencia para poder ser electo senador de la república. Un desastre total. Mi estimado, te agradezco mucho. ¿Tienes artículo en la estrella de Panamá? No, tenemos videocolumna donde vamos a hablar justamente sobre el tema de Ecuador porque me preocupa de que estos referendums y estas consultas sean utilizadas por intereses políticos, personales y particulares y no por intereses del bienestar de los ciudadanos. Y creo que hay un llamado de alerta allí que debemos estar pendiente porque es una tendencia en Latinoamérica hacer ese tipo de cosas. Orlando Goncalves tiene redes sociales, así que búsquenlas, ahí tiene la videocolumna semanal. Orlando Goncalves, estratega político, consultor político internacional, gracias por estar con nosotros un lunes más. Siempre, un gusto. Vamos a la pausa, regresamos, esta es la mañana Ancón por Radio Ancón.